Salinas es un verdadero paraíso para todos los ecuatorianos. Es nuestra joya del Pacífico que por muchas décadas ha sido rincón de descanso para muchas familias ecuatorianas que hoy siguen viniendo en busca de sosiego y esparcimiento en familia. Esas son cosas que no queremos perderlas. Queremos que Salinas, con la ayuda de todos nosotros, vuelva a ser el ícono turístico a nivel nacional e internacional como fue hace muchas décadas. El Comité Cívico de Salinas es una entidad que nació a partir de la urgente necesidad de cuidar nuestra casa Salinas. Hoy, más que nunca, necesita ser cuidada y mejorada por sus habitantes. Un grupo de salinenses cívicos nos estamos dando a la tarea de hacerlo. En cooperación de las autoridades locales, queremos devolver y desarrollar una Salinas nueva, mejorada en todos los sentidos para el bienestar de todos los salinenses y hacerlo un ícono a nivel turístico internacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.